Puedo ver a una tormenta, oh, oh, viento sopla Que hay truenos en el cielo, oh, oh, viento sopla Siento caer la lluvia sobre mí y la tempestad rugir sin fin Yo confío en el Dios que es amor y poder, viento sopla Rayos caen en la distancia y el viento sopla La oscuridad me rodea y el viento sopla Aunque el mundo haga el mal que pueda, aunque el malo haga el daño que quiera Yo confiado estoy en quien es la verdad, viento sopla Viento sopla, tan fuerte como puedas Vamos sopla, en fin estoy sobre la roca de Dios Como el viento sopla Puedo ver a una tormenta, oh, oh, viento sopla Y hay truenos en el cielo, oh, oh, viento sopla Vamos toda furia de esa tensa Los que dudan crean que hay algo más Yo confío en el príncipe de la paz, viento sopla Viento sopla, tan fuerte como puedas Vamos sopla, bien firme estoy sobre la roca de Dios Viento sopla, bien firme estoy sobre la roca de Dios Vamos toda furia de esa tensa Los que dudan creen que hay algo más Yo confío en el fin si me la vas Viento sopla, oh viento sopla Tan fuerte como puedas Vamos sopla En firme estoy sobre la roca de Dios Viento sopla, oh viento sopla 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 Oh, 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 en tu sombra